Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque en esta ocasión vamos a hablar sobre el almacenamiento que puede la Nintendo Switch respecto a las capturas de pantalla, y es que han descubierto que la Nintendo Switch tiene un límite de mil capturas de pantalla, que son unas cuantas, son mogollón. La verdad es que hay que decir que tiene mil capturas en lo que viene siendo su memoria interna y hasta diez mil capturas en una tarjeta de memoria micro SD, según se ha descubierto, la limitación viene impuesta por el sistema operativo de la consola, no por la capacidad interna de la consola ni de las tarjetas de memoria. Este tipo de restricciones no son una anormalía ni nada por el estilo, muchos dispositivos cuentan con un tope de archivos, independientemente de la memoria que tengan. Una limitación que no siempre está vinculada con su propia capacidad de almacenamiento. La limitación ha sido descubierta por un usuario que ha publicado unas fotografías en Reddit, y en estas imágenes vemos como aparece un mensaje, en este caso en inglés, informando al usuario de que se ha alcanzado el límite de imágenes que puede almacenar la consola. Así que, bueno, ya lo han descubierto. Son mil en la memoria interna que tiene la Nintendo Switch y diez mil en una tarjeta de memoria micro SD, independientemente de cuál sea su tamaño. Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao.